Tenemos también a la par lo que tiene que ver con un tema de precipitaciones que se registraron durante este fin de semana también de manera muy fuerte en el estado Sucre, específicamente en Guiria. Allí hubo una afectación importante y ya el estado venezolano se ha abocado a atender estas acciones que se han desarrollado o esta situación que se ha presentado en esta entidad. Nuestro compañero Michel Caballero se trasladó hasta el estado Sucre para traernos todos los detalles y las incidencias. Vamos a ver qué nos tiene a esta hora. Vamos a establecer comunicación con Michel Caballero a esta hora. Michel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te escuchamos. Adelante. ¿Qué nos tienes para esta hora? Amigos de Café en la Mañana, EGMA, estamos acá en el estado Sucre, específicamente en Guiria, para dar cobertura a lo que tiene que ver con la atención también que está brindando el gobierno nacional a propósito del desbordamiento del río Guatapanare. Río Guatapanare, en el municipio Valdés. Te voy a presentar un poco las imágenes de lo que ha sido, bueno, acá la visita. Recuerden ustedes que el almirante jefe, Remillo Ceballos Echazo, es el padrino acá en el estado Sucre y, bueno, ha estado, bueno, atendiendo lo que tiene que ver con el 1x10 del buen gobierno. Se ha hecho presente acá en Guiria para, bueno, conocer de primera mano y directamente la atención, esa primera ayuda directamente a la población acá en Guiria, que ha sido afectada por el desbordamiento de uno de los principales ríos, las lluvias que se están generando. El vicepresidente ha comentado también sobre, bueno, estar alerta porque sigue el paso de estas ondas tropicales correspondientes a este periodo de lluvias. Vamos a presentarles a ustedes este material que hemos grabado, que justamente también está en compañía, el vicepresidente, con el gobernador del estado Sucre, Pinto Blanco. Vamos a verlo. Bueno, estamos aquí en Guiria haciendo un recorrido junto al gobernador y al alcalde del municipio Valdés. Vamos revisando también con compañeros de la Fuerza Armada, la Protección Civil. Aquí está el almirante Oti, jefe de Protección Civil, para garantizar, bueno, que podamos atender a todo el pueblo. Hemos hecho una visita casa por casa, bueno, de todos los sectores afectados por estas dos grandes quebradas que bordean a la población de Guiria. Y ya las cuadrillas, pues, de trabajo están activas para colaborar con nuestro pueblo en la limpieza y la vuelta a la calma. También ya estamos ya aperturando el tren logístico ordenado por nuestro presidente para garantizar la recuperación de los alimento, medicina, agua y todo el equipo de gobierno trabajando de la mano para el restablecimiento de todos los servicios y la garantía de la paz del pueblo de Guiria. Casualmente veníamos, mi almirante jefe, como usted lo instruyó, ir al sector La Colombina, donde hay un puente que interconecta servicio eléctrico, servicio de agua potable, servicio de telefonía. Y usted en el sitio habló con el señor mayor general Velázquez Araguayán y habló con el señor Raúl Párez. De manera que en menos de 48 horas ya están restituidos los servicios eléctricos, los servicios de agua potable. Con cuatro supercisternas que ha enviado el ministro Rodolfo Marcos Torres, como usted lo pidió, más dos del servicio de infraestructura de nuestra gobernación. Y estamos previendo 400 cuadrillas para hacerle el mantenimiento a las casas interiores en la metodología que tiene pues el sistema de control de riesgo y de protección de nuestro pueblo y la orden de nuestro presidente Nicolás Maduro. Seguimos avanzando por la vida y la paz. En May, amigos de Café en la Mañana, es la información, bueno, un sol radiante, un sol fuerte. Estamos acá dando cobertura entonces al trabajo que está realizando el gobierno nacional de garantía y atención a las familias canguillas que resultaron afectadas por las lluvias, el desbordamiento de uno de los principales ríos acá en esta zona. Recuerden ustedes también lo que se continúa, que es el trabajo en Cumanacoa, igualmente una población que, bueno, fue afectada lamentablemente por fuertes lluvias correspondientes a este periodo que corresponde de las lluvias y también las ondas tropicales. Es la información que tenemos a esta hora desde acá y con esta retornamos a los estudios en Caracas. Adelante, Edna.